Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, aquí. Qué alegría veros a los dos juntos, joder. Igualmente. Qué bien. Bueno, venís de estreno, porque este viernes estrenáis peli que se llama El Intercambio. Con ese título, o es de espías o es de mandanga. Va de espías. Va de espías. De espías con mandanga. De espías con mandanga. Contanos un poco, ¿cuál es el argumento de la peli? Pues un matrimonio que después de 15 años de casados, para su aniversario, deciden hacer un intercambio de pareja con la sana idea de oxigenar la relación. Y lo que en principio se aventura algo especial y que lo se lo van a pasar bien y que todo va a ir muy bien, pues termina siendo un infierno, sobre todo para mi personaje, para el personaje de Jaime. Que a priori es un egoísta que se va a llevar la mejor parte del intercambio, pero luego la vida le da la vuelta y, bueno, pues sufre muchísimo. Porque claro, tu personaje, tú la verdad que sufres más que un chino en humor amarillo. Yo sufro todo el mal. A ti te pasa todo. ¿Cómo fueron las escenas de sexo con Rosy de Palma? Perdona que sea tan... Porque ella hace papel de dominatrix. Sí. Y a mi personaje le da muchísimo miedo. Y entonces deciden hacerlo disfrazados. Ella es una legionaria y yo me disfrazo de cabra de la legión. A ver qué pasa. Y aparte de pasar mucho calor durante el rodaje, pues la relación fue un poquito desastrosa. Ella iba fuerte, ¿no? Ella es dura, ella es fuerte siempre. Ella es fuerte a tope. No, pero Rosy es mucha Rosy. Entonces creo que alguna vez el director le decía, no, no, tanto no. Para, para un poquito, para un poquito. La indomable, ¿no? La indomable le llamaba al director. La indomable. Y tu papel es, permíteme la comparación, un poco un guapo de 50 sombras de Grey, un poco. Bueno, lo que pasa es que yo, fíjate, yo creo que es mucho más humano. Más humano. Sí, es mucho más humano. O sea, mi personaje es un tipo que es asquerosamente perfecto, pero es que además encima está más en el otro. O sea, un tipo asquerosamente perfecto pues estaría más vacilando de lo perfecto que es, ¿no? Pero encima es un tío que se preocupa de los demás. Encima es que es buena persona. Claro. Encima, es que no puede ser más asqueroso. Claro, asqueroso. Es una OMG del sexo. Un tío repugnante, claro. Un tío repugnante desde el punto de vista de Pepón. Claro.